Esta semana, el Consejo General del INE tendrá que realizar la asignación de las 200 diputaciones de representación proporcional, mismas que integrarán, junto con los ganadores en cada uno de los 300 distritos uninominales, la siguiente legislatura de la Cámara de Diputados que iniciará sus funciones el próximo primero o segundo. El asunto no es menor, porque el INE tendrá que interpretar el sentido de lo que establece el artículo 54 de la Constitución y que ha sido objeto de una amplia e intensa discusión pública en los últimos dos meses, desde que se conocieron los resultados de la votación para diputaciones el pasado 2 de junio. El dilema es el siguiente. Si se hace una interpretación letrista de lo que establece el mencionado artículo constitucional en el sentido de que, cito, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Los partidos que integran la coalición gobernante, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, recibirían, como ha venido insistiendo el gobierno machaconamente en las últimas semanas, un número de equivalentes, a 372 diputaciones, es decir, el 74.4% de la Cámara, a pesar de haber obtenido apenas el 54.7% de la votación total, un 20% más. Es decir, mediante una lectura gramatical a modo, se pretende que el límite de sobrerepresentación del 8% se aplica a los partidos en lo individual, porque así está establecido literalmente, y no también a las coaliciones, como ocurría cuando se redactó la norma. Ello significaría, en los hechos, que dicho límite se estaría multiplicando por cada uno de los partidos coaligados. De este modo, se pretende que, a través de una coalición parcial, como es el caso de Sigamos Haciendo Historia, se permita a los partidos que le integran tener una sobrerepresentación en conjunto máxima del 24%, y no del 8%, como dice la Constitución. Sin embargo, hay quienes sostenemos que la interpretación de esa norma, tal como lo exige expresamente la legislación electoral, se haga conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. Es decir, atendiendo no solo a lo que expresamente se establece, sino tomando en cuenta también el sentido y propósitos que la misma persigue. Esto significa interpretar las normas electorales de manera integral, que no es una pretensión a modo, sino una obligación que impone la legislación en la materia. Así, al aplicar esta norma, no puede dejar de tomarse en cuenta que lo que se buscaba cuando fue establecida por la reforma de 1996, junto a la prohibición de que ningún partido pueda tener más de 300 diputaciones por ambos principios, era que todo cambio constitucional que requiere de las dos terceras partes de los votos en cada Cámara del Congreso, cito, deba contar invariablemente con el apoyo de legisladores de más de un partido político, tomando en cuenta que entonces a las coaliciones se les consideraba como si fueran un mismo partido. Por eso, aunque sean varios partidos los que compiten cualitados, en su conjunto, no pueden, no deben rebasar los límites máximos que determina la Constitución, porque de otro modo, las coaliciones se convertirían en una manera para burlar lo que aquello establece. El gobierno ha descalificado a quienes sostenemos que la interpretación de la norma debe ser sistemática y funcional, pretendiendo, en consecuencia, una aplicación letrista de lo dispuesto. El problema es que si se hiciera una lectura estrictamente gramatical de lo que establece todo el artículo 54, y no solo de su fracción quinta como se pretende, ninguno de los partidos que participaron coaligados en la pasada elección tendría derecho a participar en la asignación de diputaciones plurinominales, como lo ha señalado acertadamente el constitucionalista Diego Valadez. En efecto, dicho artículo 54 establece en su fracción primera que, cito, un partido político para obtener el registro de sus listas regionales deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayores relativa en por lo menos 200 distritos uninominales. Si se hiciera una interpretación literal de lo anterior, ni Morena, el Partido Verde y el Partido de Trabajo que integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia, ni tampoco el PAN, el PRI y el PRD, mediante Fuerza y Corazón por México, en lo individual, conquirían el requisito de haber presentado candidaturas a diputaciones de mayoría relativa en al menos 200 distritos electorales y, por lo tanto, no tendrían derecho a registrar a sus listas de representación proporcional ni tampoco, en consecuencia, a participar en el reparto de dichas diputaciones. Ello es así porque en el convenio de la coalición Sigamos Haciendo Historia que postuló candidaturas en 260 distritos, se establece que 143 candidaturas le correspondían a Morena, 41 al Verde y 46 al Partido del Trabajo, lo que sumados a los candidatos en los 40 distritos en donde dichos partidos participaron separados, implicaría que Morena habría registrado en total 183 candidaturas de diputaciones de mayoría relativa, el Partido Verde 111 y el Partido del Artículo 54 Constitucional. Lo mismo, por cierto, ocurriría con los partidos de la otra coalición. De ese modo, si se hiciera una lectura literal de todo el Artículo 54, el único partido que cumplió por sí solo el registro de presentar candidaturas en al menos 200 distritos y, en consecuencia, poder participar en el reparto de dichas diputaciones plurinominales sería Movimiento Ciudadano. Como puede verse, una interpretación meramente gramatical puede llevarnos absurdos y evidencia que las normas deben interpretarse de manera armónica e integral. Si para no volver insensato lo dispuesto en la fracción primera del Artículo 54, debe interpretarse que donde la Constitución dice partidos políticos, supone partidos en lo individual o bien coaligados, para que tenga sentido, lo mismo debe hacerse con la fracción quinta y aplicar el límite del 8% de sobre representación tanto a los partidos en lo individual como también cuando van en coalición. Hacer lo anterior es la única manera de darle sentido a la norma y concretar su propósito de procurar el principio democrático de máxima proporcionalidad posible, es decir, que a los partidos les corresponda un número de diputados lo más cercano al porcentaje de votos que obtuvieron. De ese tamaño es la responsabilidad que subyace a la decisión que tomará el INE en los próximos días, obtener mayorías artificialmente construidas o atender a la voluntad de la ciudadanía depositada en las urnas. Ni más ni menos.